Vamos a hacer una tanda de cuentos de niñitos, que son tan tiernos, ¿no? Un niñito que nació sin orejas. Y cada vez que llegaba al colegio había otro que le decía, ¡Vos sos muy feo, no tengo desoregado, no tengo orejas! Con esa cara parecía un balón, ve, tan feo. Así voy a decirle a mi mamá lo que usted me dice. Al otro día llegó a la casa llorando y dijo, yo no volveré al colegio porque es que hay un niño que me dice que yo soy tungo, sordo, desoregado y que soy muy feo. Y le dice a la mamá, dígale a ese mocoso, cada vez que le diga que usted es tungo, desoregado y sordo, dígale que usted nació así, pero que usted tiene unos ojos muy lindos. Al otro día llega el chino y empieza el otro, ¡Ve, tungo, desoregado, sordo, tan feo, ve, no tener orejas! Y le dice el otro así, yo hay tungo, desoregado y sordo, pero tengo unos ojos muy lindos. Y le dice el chino, ¡Ah, sí, cuídate, don! Y huecuta, porque si te recetan gafas, te las vas a tener que colgar de las huevas. Otro niño que lo pusieron limonada en el colegio, un niñito de esos fue que les falta un grado para hacer vener una mierdita. Y lo puso limonada. Y entonces el niño muy triste llega a la casa y le dice al papá, ¡No, espera, al colegio! Porque es que hay un niño que me puso limonada. Y ya todos me gritan limonada, en el bus me dicen limonada, en el recreo todos me dicen limonada. Y ya todos me dicen y me pusieron por apodo limonada. Y le dice el papá, ¡Ve, dígale a ese huevoncito, que usted tiene un papá muy berraco y muy furioso! Y que el próximo allá que le diga limonada, mando a matar al papá, a la mamá y hasta al berraco, que le vuelva a decir limonada allá en ese colegio. Al otro día llega el chino puesto en valentonado y dice, ¡Ve, acá mi papá es furioso y que el próximo huevón aquí me diga limonada! Mi papá es muy macho y muy berraco, le manda a matar al papá y la mamá y hasta al berraco aquí que me diga limonada. Y se para el chino malo y empieza, ¡Agua! ¡Azúcar! ¡Limón! Y se para el chino y le dice, ¡Devolvela, hijueputa! ¡Devolvela, devolvela! Y va a entrar un niño japonés a un colegio. Dice la profesora, niños, va a entrar a este colegio un niño japonés. Como habla muy poco español, mañana lo voy a sentar en el pupitre con Jaimito y con Juanito, para que lo desatracen, le enseñen las tareas pasadas y vea cómo son de queridos y de cultos los niños colombianos. Al otro día llega Iquito, dice la profesora. Bueno, acaba de llegar Iquito, saluden los niños, se los presento. Buenas tardes, Iquito. Se sienta el niño allá en medio de Jaimito y Juanito, y dice la profesora. Bueno, niños, muy atentos que voy a dar una clase de historia patria, a ver si recuerdan quién dijo estas frases. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos, bajaré tranquilo al sepulcro. Jaimito se pone de pie y me dice quién dijo esa frase. Señorita, ya no sé quién dijo esa frase, porque el cabrón de la historia patria me perdía como tres meses. A ver usted, Juanito. Señorita, yo es que no sé por qué casi no estudio historia patria, porque no me gusta. Y se para el japonés y dice, señorita, yo, en San Flas, en la Ligua, en el Talón, Simón Bolívar. No, qué vergüenza, un niño japonés y sabe historia patria, esto es el colmo, no puede ser. Y se para ese niño malo y la clase le grita, japonés y hueputa. Y dice la profesora, ¿quién dijo eso? Y don MacArthur, señorita, en 1944.